A ustedes, distinguidos oyentes del país, los que están aquí y Allende los Mares, que siempre nos dan acusa de audiencia y colaboran con nosotros para que podamos construir este espacio comunicacional. Señores, definitivamente Haití, en el corazón de la República Dominicana, es imposible que podamos nosotros sustraernos de las cosas que allí ocurren y de las situaciones que continuamente se dan en esa nación. Es como un ciclo histórico. Nosotros hemos vivido tantas experiencias negativas en el marco de la funcionalidad o la no funcionalidad del Estado haitiano, que de verdad sentimos que cualquier cosa que allí acontezca, pues nos toca de manera muy directa y no es una sensación antojadiza, es porque se refleja de inmediato. Por ejemplo, desde el pasado, desde inicios de febrero, se ha dado una situación de crisis sociopolítica que obviamente pone de relieve la crisis institucional que ha matizado a esa nación en los últimos años. Yo creo que desde que fue derrocada la dictadura de Baby Dot, la República de Haití se ha mantenido en una situación de hostilidad interna continua. Y qué pena, cuando en aquella oportunidad se apostaba a que esta nación iba a reconstruirse e iba a iniciar un proceso hacia el sistema democrático, que no es el mejor de los sistemas políticos, pero no es el ideal probablemente, pero es el que nos ha garantizado convivencia pacífica en muchas naciones. Pero Haití no, definitivamente no ha logrado estructurarse sobre una base sólida en los aspectos políticos, sociales, económicos, educativos, de convivencia social y humano en sentido general. Cuando no es que llega un presidente que es capaz de imponer medidas de represión que incluye colocar collares incendiarios en el cuello de sus opositores, es que llega uno que se da a la tarea de abonar sus bolsillos y de andar de tarimas en tarimas exhibiendo logros económicos particulares y que aún tiene mucha incidencia en esta nación. Porque los políticos de Haití son una especie necesariamente analizable. Definitivamente, usted hace un recuento de quiénes han sido los que han resultado escogidos o elegidos, porque en algunos casos ha sido una decisión de consenso o de acuerdo de aposento, pero cuando han resultado elegidos en las urnas, aunque con muy baja votación, y hay que decirlo, también han actuado con acciones que decepcionan a su población. Y en este momento se confronta la sociedad haitiana frente a dos posiciones. ¿Por qué? Porque no se ha establecido realmente cuando concluye o no un periodo presidencial. Oíganme qué discusión tan bizantina, pero que tiene tanto peso al momento de analizar la historia, la sociología y la etimología misma de la condición de haitianos, que realmente tiene que obligar a los organismos internacionales, a la comunidad internacional, a prestar atención a lo que allí puede acontecer. Yo particularmente, y lo he dicho antes, soy partidaria de que el actual presidente, Jovel Moistre, debe continuar con su periodo hasta el año 22, porque fue elegido por cinco años y fue elegido en el 2017 o asumió el poder en el 2017. Y es lógico que si fue en el 2017 que asumió, debe cumplir con el mandato de cinco años gubernamentales que ahora establece la Constitución. Oye, pero es una guerra lo que se ha dado en Haití, una guerra en torno a la cual ya la República Dominicana comienza a sentir los efectos. No solo porque hay tres pedidos de asilo político por parte de exfuncionarios de la administración de Jovenel. No, no, no es solo por eso. Es porque además los incidentes que se están llevando a cabo ya se registran muy cerca de localidades de la República Dominicana. Por ejemplo, en el día de ayer y durante toda esta semana, se ha estado informando que independientemente de que hay tranquilidad ser en la frontera de este lado, en la frontera, esa misma frontera que es tan poco sólida, ya en los lados fronterizos con República Dominicana, se presentan confrontaciones entre los haitianos, quema de neumáticos, luchas entre los políticos, agresiones, y se citan los lugares específicamente. Esos lugares que son prácticamente terreno de nadie, como le dice la gente, y que de alguna manera afecta, por supuesto, a quienes residen en esa zona, en esas zonas fronterizas. Nosotros entendemos que Haití debe ser atención, pero no solo ahora, lo hemos pedido desde siempre. Debe ser atención de una comunidad internacional que periódicamente se solaza en ese espacio de que todo lo puede resolver. Óyeme, lo han podido resolver todo, todo, como han querido, en ocasiones con diplomacia blanda, en ocasiones con intervenciones que no es lo que yo abogo, ni lo que propicio, ni lo que quisiera que se dé en Haití. Pero sí quiero que haya una atención hacia esa república, hacia ese país considerado el más pobre del continente. Pero ¿y por qué, señores, tendríamos que ser tan indiferentes y solo hacer acciones de relumbrón cuando se produce un caso? La República Dominicana tiene que fijar una postura oficial, y nosotros lo hemos dicho, no en el sentido de que qué vamos a hacer, Haití es Haití, no en el sentido de que Haití es nuestro vecino, tenemos que cargar con él, no, es sensibilizar a la comunidad internacional en su conjunto, a esos organismos que viven exhibiendo realizaciones en otras naciones, para que suman de una vez y por todas la realidad de Haití. Haití, que ha sido antes definido como un estado fallido, fallido o no, es una nación, ¿por qué? Porque tiene sus tres componentes, pero no ha logrado dar el salto para consolidarse como tal. Y la atribución, y yo quiero reiterarlo, creo que es de esa dirigencia política insensata en ocasiones, de esa dirigencia política que no logra ponerse de acuerdo frente a nada, de una dirigencia política que a pesar de que su población está arrastrándose carente de todo tipo de oportunidad económica, social, sanitaria, se enfrascan por ocupar el puesto directivo más alto de la nación. ¿Usted se les olvida que en esas elecciones recientes, elecciones recientes participaron 26 candidatos a presidente? Óyeme, en una nación absolutamente pobre, que en los últimos 30 años ha sido el asmerreír, y hay que decirlo, del mapa geográfico universal, es una pena lo que está pasando en Haití. Y ojalá que toda la situación que se esté dando allí en esa nación, no siga reflejándose en la República Dominicana de la manera en que aparentemente va a ocurrir. Si no se frena la crisis social, política, económica e institucional que hoy por hoy vive Haití, la República Dominicana saldrá severamente afectada. Y por supuesto que los más perjudicados seremos los dominicanos y dominicanas, que no tenemos grandes capitales como para emigrar hacia Miami o cualquier otra nación que nos permita una mejor sobrevivencia. Autoridades de nuestro gobierno, autoridades de nuestro país, es tiempo de fijar posición, posición institucional frente a una crisis que nos puede explotar en los pies. Autoridades de nuestro país, autoridades de nuestro país,